Bueno, ahí estamos, 38 minutos de las 12 Se los veo juntitos, todo el año estuvieron separaditos Pero hoy la visita, así marca Le tenemos que entregar el asiento principal Y ustedes tienen que estar acá en el secundario ¿Cómo están, queridos Bruno y Mucho? Buen día, Javier, ¿cómo vas? Bien, ¿y ustedes? Bien, 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 Javier Bueno, agradecerte por la invitación a la gala No, agradecerte por la presencia A la gala del sábado de AISEC Lástima que no me avisaron que era gala y me fui de remera Bueno, detalles que se nos pasaron Entré y estaban todos de traje, corbata, las chicas muy bien vestidas El tipo había ido de remera, jean y zapatilla Pero lo importante no es lo que afuera, sino lo que uno dice, lo que uno hace La verdad que vos con eso te pasaste Podías ir de musculosa Qué grandes que son, mirá las flores que metían Bueno, espectacular, no te vi Bueno, falté, pero me dijeron que tus palabras Muy lindas Bueno, fantástico, ustedes porque son amigos Me cuentan, porque es el anteúltimo del año El anteúltimo encuentro del año Sí, bueno, en este programa lo que queríamos hacer Es como mostrar otra faceta de AISEC Que siempre hablamos de los intercambios Bueno, también en AISEC participan otras empresas Que nos ayudan con el trabajo diario Y bueno, le daré un poco eso como que cuentan la experiencia De cómo es trabajar con AISEC Cómo es la relación con la organización Y bueno, qué resultados han obtenido Si les ha gustado la experiencia Si la repetirían, si la recomendarían Y ese tipo de cosas Bien, y contame con quién estamos Hoy contamos con la presencia de Norma Garrido Que está en representación de la empresa De la distribuidora Gama Que, bueno, Gama colaboró, como ya dijimos En anteriores columnas En el B-Project Este proyecto que era de tres estudiantes Europeas que vinieron desde Dinamarca Alemania y Suecia A trabajar, a dar clases en diferentes institutos Y ONGs de la ciudad de Tandil Dándole una visión internacional a la educación Sumando a esto que por ahí no se encuentra En todas las escuelas ni organizaciones de Tandil Norma, sí Si ustedes se preguntan Es la misma EA titular de Garrido y Asociados Una de las principales investigadoras De la ciudad de Tandil Sobre todo en lo que tiene que ver con Bueno, estudios de opinión pública Estudios de mercado Marketing, etcétera Y aparte amiga Siempre nos acompaña Y no vino con las manos vacías Siempre el detalle Nos trajo almanaque Que para nosotros viene genial Hay muchos feriados en el 2012 Estaba viendo en el almanaque ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación Y también a los chicos de B-Project Bueno ¿Cómo fue esa experiencia para la gente de Gama? Bueno, yo quiero aclarar que Porque estoy yo acá Y no hay alguien de la empresa Directo Sino que es que la empresa Terceriza lo que es Recursos Humanos En la consultora de Garrido y Asociados Y entonces Muchas de estas cosas Nos las delega Por esta razón Estoy aquí Para contarles que Bueno, también como docente De la facultad Fue más fácil Poder llegar a la empresa Y conquistarla Para que participe De este proyecto Que creo que Es muy útil Para la comunidad De Tandil Pero también Para que se nos abran puertas Para nuestros propios estudiantes Que puedan ir y hacer experiencias En otros lugares Y desarrollarse En este esquema Internacional Para la empresa Es una experiencia Totalmente nueva Nunca había participado Creo que lo vivieron Como algo positivo Aunque esto Digamos Se dieron cuenta Al final Digamos Cuando se encontraron Con el resumen De lo sucedido Dicen Ah, de esto fue De lo que participamos Y lo digo así Porque muchas empresas De Tandil Seguramente dudarán De apoyar Estos emprendimientos Que además No son onerosos Quiero decir Que no es que Hay que poner Grandes sumas De dinero Es un aporte Muy modesto El que hay que hacer Y tiene Creo Un impacto Importante De trascendencia Para los alumnos Nuestros Y para los que vienen Y obviamente El impacto En las organizaciones En las que participan Los extranjeros Que vienen Como responsable De recursos humanos De la distribuidora De gama Digamos Si te volvieran A ofrecer La experiencia De volver a trabajar Con la gente De IESEC Y específicamente Con el BIPRO ¿Lo harías? Yo trataría De gestionar Dentro de la empresa El ok Para este tipo De proyectos Digamos De alguna manera Uno en este tipo De organización Con este formato De tercerización Viene a ser Un gerente externo Que lleva ideas A una mesa Y en las cuales Bueno Los dueños Los responsables Dan el ok O no A mí me pareció Positivo Y habrá Creo Otras posibilidades De otros proyectos Que sean positivos Para la organización Bien Y como mujer Más allá De empresa De educación Como formadora Como profesora En la universidad Digo Son proyectos Que resultan Bastante interesantes Dentro de ese marco También, Norma ¿No? La facultad Como motorización Para este tipo De... Yo veo Muy positivo Que los estudiantes Tengan esta Nueva herramienta Que mi generación No la tuvo Y que Creo que hoy Potencia Que los jóvenes Estén trabajando En distintas partes Del mundo Traigan experiencias De hecho Una de las pasantes Que estuvo En mi organización Andrea Blanco Que le faltan Pocas materias Para recibirse De licenciada Está hoy En la India Haciendo una experiencia De un año Haciendo un trabajo Que ella lo hacía En mi consultora Pero bueno Se postuló Y está allá En una consultora Trabajando Para empresas De tecnología Haciendo lo mismo En una empresa De recursos humanos Bien También es bueno Poder escuchar En tu palabra Y en tu voz Esto de la participación De los chicos En las empresas Porque muchas veces No somos tan De abrir las puertas Desde el empresariado En general O hay una especie De resistencia Te diría cultural Por ahí Cada vez menor Pero digo Hay una especie Sobre todo En pequeñas y medianas Hay resistencia Y resistencia A mostrar Digamos Muchas cosas Hay que ir aprendiendo Qué mostrar Para que no haya miedo Porque bueno Hay cosas que son Confidenciales De las firmas Y obviamente No se pueden mostrar Pero hay una muy buena parte Que es muy útil Para los estudiantes Que puedan verlo Y participar Y para las empresas También es útil Ver cómo piensan Y cómo es El desarrollo De los jóvenes Porque el desarrollo Del joven de hoy No tiene nada que ver Con el de Diez años atrás Otra forma de pensar De actuar De abrirse al mundo Y esto creo que Acerca Partes La creatividad De los jóvenes Es maravillosa Y en esto Digamos Creo que Se acerca mucho Se acercan ideas Se acercan países Se acercan Idiomas Se acercan Culturas A mí me parece Todo esto Me parece muy positivo Chicos Ustedes desde ahí Yo lo que quería agregar Es que Bueno Además de participar De esta forma Como lo hizo Gama Que es Colaborando Con una suma de dinero Para que puedan venir Los extranjeros A trabajar A las distintas ONGs Y escuelas De Tandil También se puede Colaborar Y trabajar Junto con AISEC Las empresas Desde el punto En el que Venga gente Del extranjero A trabajar A su empresa Y como siempre decimos Estos perfiles Que vienen Desde extranjeros Son perfiles Casi graduados Con anteriores Experiencias De trabajo Experiencias En el exterior Experiencias En todas partes Del mundo Digamos Como que le suman A la empresa Una visión Que por ahí No se encuentra Tan fácil En Tandil Y que amplía Internacionalmente La empresa Y le suma mucho A la organización En la que vaya a trabajar Por eso No es solamente Colaborar con la organización Sino que también Se puede Pedir Digamos Gente Y usar AISEC Como una Digamos Organización De recursos humanos En algún sentido Porque estaríamos Trayendo personal Desde el exterior Bien Agradecerles a ustedes Norma Muchas gracias también a vos Y no puedo dejar De preguntarte Como buen periodista ¿Por dónde vienen Los ejes de trabajo Para este fin de año De la consultora? Bueno Estamos como siempre Trabajando El estudio de medios Pimpones de marcas Bueno Desarrollando cada vez más El área de recursos humanos Hoy Con un sistema Para capturar Digamos Agentes comerciales Vendedores O como lo queramos llamar Con un modelo De selección En el cual Se hace todo Lo que siempre se hace Pero además Se les da un taller De capacitación Que bueno El que no Queda seleccionado Se lleva Una capacitación Para su casa O sea que Le podemos aportar A quien participa Esta es una nueva modalidad Que hace rato Que la quería implementar Y bueno Esta vez Es la primera Que lo logramos Yo creo que A ver Al menos para uno Que está trabajando En el medio En general En los medios Siempre es el tema Hay mucho proyecto Hay poco vendedor O hay poco vendedor Capacitado Es nada Una noticia Más que interesante Sobre todo Porque empezaste ahora Pero se puede seguir proyectando En lo que será En los próximos años La idea es ver Si el año que viene Tipo abril Se pudiera hacer otra vez ¿No? Obvio que para esto Necesitamos Que las empresas Se sumen también A estas cosas Y bueno Hasta ahora Venimos remando Bien por suerte Bien A ver Para aquellos que Estén interesados En tener algún contacto Un poco más personal Con Norma Hay una página de internet Que es Garrido Y Con la I Común Y Hay un teléfono Que es el 387711 Es bien fácil 387711 A ver Más allá de Porque esté acá Y porque somos buenos anfitriones Tanto como Norma Siempre lo es con nosotros Digo Es importante Muchas veces Empezar a pensar En ayudas Hay empresas Que tienen buenas ideas Que tienen Un funcionamiento interesante Pero por ahí Empiezan a tener Fisuras o fugas Justamente en estos temas En el tema de ventas De recursos humanos Inclusive de Cómo traccionar Con el mercado Ahí tienen una buena Profesional capacitada Universidad Pública Universidad Pública Que yo siempre Y a mucha honra Recalco Somos hinchas con Norma En la Universidad Pública Para que puedan Consultarla en Tandil Al mismo nivel Que otras En otras partes del país Yo sé que Norma No lo va a decir Pero Norma La consultan De las consultoras Más importantes De Capital Tienen el teléfono Y muchas veces Ella es la que tracciona Para hacerle Inclusive las investigaciones Así que tenemos Buen material Aquí en la ciudad De Tandil Como para que ustedes Puedan mejorar Sus condiciones De trabajo Gracias Normita Muchas gracias Muchas gracias Por los elogios Que tengan un muy buen Fin de año Una feliz navidad Gracias Gracias Chicos Último el próximo lunes 26 Se me van de vacaciones Después Sí, sí El último programa del año Y como justo recién Nombró Norma Vamos a estar con Andrea Blanco Desde la India Contándonos cómo pasó La navidad Y viendo qué experiencia Estuvo desde allá Cómo viene todo Titán ¿Tenías ganas de decir algo O no era eso? Los canales de comunicación Dale Cerrar el blog Como siempre Ahí es Guión medio Tandil Punto org Punto ar Y si no al mail Ahí es Punto Tandil Arroba gmail Punto com Pausa Ya venimos Información Gracias